Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archie Farándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira será homenajeada en los B-Max por Karol G, Beckley G y más cantantes. La cantante colombiana está pasando por uno de los mejores momentos en su carrera. Shakira, la cantante nacida en Barranquilla que está haciendo historia en todo el mundo con sus canciones. Desde que empezó su carrera artística se sabía que la mujer sería uno de los íconos más importantes para el país, pero con el paso del tiempo confirmó que estaba hecha para grandes cosas. Su carrera creció a nivel internacional de una manera que nadie se lograba imaginar. Cada evento era una oportunidad para seguir demostrando su talento ante todo el mundo. Desde que la mujer se separó de el exdeportista Gerard Tique, su vida dio todo un giro de 360 grados. Su carrera, que se encontraba en una pausa a causa de todo el tiempo que demandaba su familia, volvió a vivir de una manera que jamás se imaginó. Es catalogada una de las cantantes más importantes de este 2023. Sus últimos lanzamientos musicales han logrado tocar los primeros puestos en las plataformas digitales. Shakira Ibiza Rap hicieron una colaboración, la cual fue una de las más escuchadas y logró romper 14 récord Guinness, algo que no se había visto nunca en la industria de la música, pero que sin duda enorgullece a todo el país, quien apoya al artista. Ahora la cantante va a recibir todo un homenaje por parte de diferentes cantantes latinoamericanas que se sienten orgullosas del trabajo que está realizando Shakira, llevando la música a otro nivel y demostrando que las mujeres tienen mucho potencial para demostrar que pueden hacer las cosas mejor de lo que se cree. Son varias las cantantes que se van a reunir y tendrán un espacio en los PIMAS para hacer el homenaje a la colombiana, quien asistirá a este evento para recibir el tributo que le van a rendir sus colegas, quienes también son mujeres que están marcando huella en la música con sus canciones.